Cualquier amigo del pueblo saharaui, cualquier cineasta extranjero, cualquier documentalista, por más que hace y cuente la historia del pueblo saharaui, hay pequeños detalles que solo el saharaui sabe contar. Y en eso consiste que tengamos que tener cineastas saharauis. Yo he trabajado en muchos departamentos, he trabajado en cultura en varias ramas, he trabajado en deporte, he pasado el servicio militar, tuve mi programación militar, como cualquier saharaui, y luego volví a ejercer mi trabajo en el ámbito de la cultura, que es algo que más me llama y el que más me motiva, y ahora me dedico a eso donde estamos, que soy el director de la Escuela Nacional de Cine. Somos un pueblo nómada, somos un pueblo de una cultura oral, que su cultura nunca ha sido escrita, se va trasladando de generación en generación, de boca en boca, y se le ha implementado esta herramienta que es el mundo del audiovisual, tratando de salvaguardar la cultura y la identidad del pueblo saharaui, ya que estamos en una situación peculiar, y estamos en un conflicto que creo que uno de sus pilares es la identidad cultural, el ser o no ser. Desde 2003 hasta 2021, se han organizado muchas ediciones de FISAHARA, muchas ediciones del Festival Internacional de Cine, en los campos de Interfajados, de los cuales nació este entorno donde estamos ahora, que es la Escuela Nacional de Cine Saharaui, que nuestro objetivo fue que los propios saharauis pudieran contar su propia historia a través del cine. Ha sido un camino lleno de desafíos y muy complejos, porque partiendo de hacer cultura en un campo de refugiados, ya en sí es un desafío muy considerable, porque vivimos 100% a base de la ayuda humanitaria, y las organizaciones internacionales no creen que el refugiado tiene cultura y identidad. Lo ayudan a sobrevivir, pero como bien se dice, que no solamente de pan vive el hombre. Desgraciadamente el pueblo saharaui tiene el índice de formación muy alto, pero el índice de laboral muy bajo, ya que no hay empresas, estamos en una situación peculiar. Entonces, para no aumentar ese índice de paro, lo que hemos pensado es, los que se han formado en el cine, darles la posibilidad de reciclaje y especializarse, por ejemplo, en cámara, en hacer fotos, en hacer edición, en hacer guión, en una especialidad, pero también garantizarles un trabajo que le puede ayudar económicamente de forma simbólica y creando una especie de un proyecto que se llama Solar Cinema, que es hacer proyecciones de cine en todos los campamentos y que sean ellos los que hacen proyección y cogen un incentivo y así combinan trabajo y estudio a la vez. Nuestro objetivo a largo plazo es mantener el Fisahara y hacer cine saharaui y formar cineastas saharaui y educar al pueblo saharaui de la importancia del cine como herramienta para darle visibilidad y voz al pueblo saharaui. El mundo evoluciona, las culturas evolucionan y si no te evolucionas, te quedas encerrado en un gaito donde nadie te conocerá y no conocerás a nadie. Y nosotros, más que cualquier otra cultura, necesitamos de que nos conozcan porque intentan silenciarnos y a través del cine necesitamos darle voz a nuestro pueblo y a nuestra causa. ¡Gracias!